Integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobaron por unanimidad el dictamen que ratifica la propuesta del Ejecutivo Estatal para que José Enrique Goffa y Yud ocupe el cargo de vicefiscal anticorrupción. En presencia de los representantes del PRI-PAN-PRD Vertecologista de México y Morena, se llevó a cabo la citada comisión cuya decisión pasará a votación en sesión plenaria. Durante la discusión del tema, el coordinador de la bancada panista Raúl Paz Alonso señaló que la propuesta cumple con todos los requisitos legales, al igual que es viable después de la revisión de los informes de trabajo del actuar del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Además, dijo que se debe seguir exigiendo la plena autonomía de la vicefiscalía anticorrupción, requisito fundamental para que se cumpla la ley y atienda sus investigaciones con libertad. El presidente de la Comisión, Daniel Granja Peniche, indicó que también se han tomado en cuenta diversos posicionamientos de diferentes grupos sociales y el proceso ha sido enriquecedor, ya que también se incluyó la presencia del propio José Enrique Gofeiud en la sede del Legislativo, quien contestó a las preguntas y presentó un informe de sus actividades al frente de la CODI. Durante la jornada, integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley de la Juventud del Estado en materia de desarrollo del primer empleo e impulso a los jóvenes emprendedores. Al discutir el dictamen, Rafael Montalbo Mata indicó que las modificaciones conservan el espíritu de fomento económico dirigido hacia los jóvenes en el ámbito laboral y de emprendedores porque deben ser áreas de oportunidad para poder crecer, ya que la juventud demanda oportunidades reales y políticas públicas para el desarrollo de un empleo o de un proyecto de trabajo. El presidente de la Comisión, Evelio Tzi Peraza, manifestó que los diputados deben ser responsables para quitar esos obstáculos para que los jóvenes puedan acceder a este tipo de políticas públicas, por lo que se ha tomado lo sustancial de cada una de las aportaciones de las representaciones legislativas para la elaboración del dictamen, por lo que agradeció las aportaciones dentro del cuerpo colegiado. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.